¿Estás Natalia? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, buen día. Sí, ayer abrimos de 9 a 12, con el mismo protocolo que teníamos, nada más que cortamos porque empezamos con fase 1, nuevamente, desgraciadamente. Así que, bueno, cada cliente tiene que venir, traer el documento para presentárselo, se le coloca alcohol, se le toma los datos y se le toma la temperatura. De esta manera, las personas que pueden ingresar son mucho menos de lo que pretendería el casino, ¿no? Porque la capacidad es, en este local, 772 personas. ¿Está permitido hoy, por este protocolo, mucho menos del 30%, ¿no? Sí, el 30%. Eso depende de la capacidad de cada sala. Por ejemplo, en este caso, serían 100 personas, siempre jugando y manteniendo la distancia. Distancia en las máquinas, algunas que están apagadas y otras distanciadas con acrílico. Sí, correctamente. Es así. Para que nos cuidemos entre todos. Y en cuanto al paño, ¿no está habilitado? ¿El bar tampoco? ¿Se puede tomar un café? ¿Cómo es ese sistema acá del resto de los sectores del casino? El paño, por ahora, no está habilitado. Se están poniendo el acrílico y todo para habilitarlo, apenas se pueda. Y la barra, sí. Puedes tomar cortados, café, todo es en las máquinas. Pero no como restaurante. Si uno, por ejemplo, 8 de la noche quiere comer algo, tomar un trago, no puede. No, por ahora no. Esperemos que pronto ya se pueda volver a la normalidad. ¿Y las ruletas electrónicas sí? Sí, las ruletas electrónicas sí. Está separada por acrílicos para que cada cliente esté tranquilo y todas las medidas necesarias. ¿Cómo es el sistema de juego, Natalia? Las personas que ingresan y no están jugando, generalmente, ¿se podían permanecer en la sala? ¿Ahora cambia todo? Sí, ahora no. Solamente entra el que juega para que se respete el protocolo. ¿Y el tema de sanitización? Una persona termina de jugar, automáticamente el personal de limpieza comienza a higienizar cada máquina. Sí, se los acompaña al cliente. Hay un cartel, como ves. Entonces, dice, esta máquina está desinfectada, se lo saca para que el cliente se sienta, juegue y después vienen y limpian todo. ¿Qué personal o cuánto personal, cuántas personas están trabajando con este protocolo en el casino? Y ahora estamos reducidos porque es menos la cantidad de clientes que ingresan. Pero hay de limpieza, hay cajeros, supervisor, técnicos y de seguridad. El horario, o sea, se abrió anoche, pero de manera oficial se hizo hoy la apertura del sector. ¿Cómo es el horario? ¿Todos los días se trabaja? ¿Cómo es la apertura? Sí, es de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 12 de la noche. Y en el tema de caja, también tiene la misma, vos que trabajas en ese sector, los mismos protocolos de higiene, ¿cómo son ahí detrás del vidrio? Tenemos alcohol en gel, entonces cuando viene un cliente, recibimos el dinero y después nos colocamos alcohol en gel. ¿También reciben el pago en débito o solo efectivo, digo, por una cuestión de protocolos también, para no manejar mucho dinero por este tema? Sí, sí, sí manejamos débito. Débito y crédito. ¿Y los horarios que trabaja el personal? Hay dos turnos por ahora. Un turno que entra de 9 de 17 y el otro turno, perdón, de 8 de 30 a 16 de 30 y otro turno de 16 de 30 a 12 de 30. O sea que los casinos aquí en San Juan, que son cinco, han reabrido sus puertas con un protocolo distinto al comienzo. Por ejemplo, por ejemplo, más personas que ya uno empieza a entender que más adelante pueden tener más capacidad ya en el local. Sí, en total son seis, seis casinos. Causete, Chimbas, Rawson, este y los dos del centro.